Imágenes prohibidas, la reina Leticia pagará el precio con su corona si todo se hace público. La reina Leticia es una de las reinas más serias, y que más tratan de guardar su intimidad y su imagen. Sin embargo, a veces es humana, comete descuidos, y sobre todo, tiene un pasado antes de ser monarca. ¿Qué es la reina Leticia? Leticia y su participación en La mirada del ángel. Algo que pocos saben, es que la reina Leticia tuvo sus pinitos como actriz hace años. En 1998 participó en el cortometraje La mirada del ángel. El cortometraje ya no existe, pues ha sido borrado de la existencia, pero se conservan algunas imágenes, como en la que se puede ver a la reina vestida de ángel. Se sabe que la protagonizaba el actor José Moreno, al cual fue un actor que protagonizó algunas películas como El último culpé. Sin duda, la reina apuntaba maneras, pues estaba acompañada de un actor de lujo. De no haberse casado con Felipe, quien sabe, igual hubiera llegado lejos. Sin embargo, si lo mandó eliminar, esta fotograma ha pasado a formar parte de las fotos prohibidas de Leticia. La reprimenda de Sofía es una de las fotos prohibidas de Leticia más conocidas. Ahora mismo, la reina siempre ha dado una imagen de carácter, pero ha habido algunas fotos donde no ha sido así. Una de las fotos prohibidas de Leticia se produjo en el 2013, cuando la aún reina Sofía, recriminaba algo a la futura reina, la cual escuchaba a cabizbaja y sin decir nada. De este modo, esta foto dejó un poco mal a la actual reina, pero ya no pudo hacer nada para evitar la difusión de la foto. Al contrario que el corto, esto ocurrió en plena era digital, donde si subes algo, es muy probable que nunca lo puedas eliminar del todo. Sin embargo, la reina nunca ha vuelto a actuar de forma sumisa con su suegra. Leticia bebiendo con sus amigas. En el año 2015, se produjo otra de las fotos prohibidas de Leticia más polémicas. Se pudo ver a la reina de fiesta con sus amigas, en varios bares del madrileño barrio de Malasaña. Fue captada mientras tomaba algo en un bar, con sus amigas, algo habitual en un grupo de amigas, pero que se salta las normas de protocolo. La reina además, alguna vez ha dicho que no suele beber, pero aquí se pueden ver varias botellas de cerveza. De este modo, la imagen rápidamente se hizo viral, y lo peor de todo, es que fue publicada por el mismo bar en donde la reina se encontraba, algo que seguro no le hizo mucha gracia. A veces, los paparazzis se han pasado un poco con la reina Leticia, pues han tratado de sacar imágenes de todo tipo, sin importar lo que fuera. De este modo, han conseguido captar varios descuidos, que se volvieron virales, e inmediatamente, se convirtieron en aquellas fotos prohibidas de Leticia. De este modo, algunas veces se ha podido intuir la ropa interior de la reina, la cual, afortunadamente no ha enseñado gran cosa. Aún así, una monarca no se puede permitir que ciertas fotos estén circulando, y seguramente si no estuviéramos en la era digital, estarían todas eliminadas. Sí, la reina Leticia se casó con Felipe, pero en segundas nupcias, es decir, que era una divorciada. Su ex marido fue Alonso Guerrero, republicano, y 10 años mayor que Leticia, al cual le gustaba el anonimato. Sin embargo, en el año 2003, todo el mundo supo que era el ex marido de la futura reina. El matrimonio duró poco, y lo más polémico, es que Alonso era su profesor, algo que es polémico. De este modo, las imágenes de Leticia con su ex, han pasado a formar parte de la lista de fotos prohibidas de Leticia, que tanto el rey, como ella, han tratado de borrar de la red, sin éxito. Una de las fotos prohibidas de Leticia mal graciosas, fue esta, pues la captaron muy asustada, como si hubiera visto un fantasma. Sin duda, hay que destacar la habilidad de algunos fotógrafos para captar lo bueno, y también lo malo, de algunas personas. De este modo, la reina no se ha preocupado mucho de esta imagen, pues no deja de ser un mal momento captado por un fotógrafo oportunista. Sin embargo, no deja de ser una foto graciosa de la reina. La reina Leticia no siempre tuvo una situación económica, pues su origen humilde provocó que tuviera que realizar varios trabajos. Cuando estaba en México, tuvo que vender cigarrillos de la marca Bots, algo que hacía para poder pagarse sus estudios. Además, cuentan que salía con un periodista mexicano en aquella época. Esta imagen, aunque pueda traer buenos recuerdos a la reina, seguro que es una imagen de la lista de fotos prohibidas de Leticia, pues ahora mismo, es una reina preocupada por el tema de la salud, y obviamente, ver a la reina vender tabaco es algo incongruente por esa preocupación. Sin embargo, no pasa nada, pues todos tenemos un pasado. La musa de Waldo Saavedra. En el tiempo que la reina vivió en México, la reina salió con Waldo Saavedra, un artista cubano que la pintó desnuda, en un cuadro llamado La Maja. El cuadro fue pintado en el año 2000, antes de la relación con Felipe, y en él, se puede ver un lienzo de la reina, la cual actuó como la musa del artista. La imagen, obviamente, pasó a formar parte de las fotos prohibidas de Leticia, pues aunque sea una pintura, no deja de estar semi desnuda, aunque el cuerpo no sea el suyo, solo la cara. Las buenas noticias, es que el resto de cuadros que tenía, no se publicaron, y se entregaron al rey Felipe, para nunca ver la luz. Esta imagen es una de las fotos prohibidas de Leticia Malgraciosas, es más, seguramente la foto fuera realizada con complicidad de la reina, y de su marido, del cual también hay fotos similares. Aquí, se puede ver a la reina Leticia montando en un triciclo, y con un casco. De este modo, parece que era el día de reyes, pero no de los reyes de España, sino de los reyes magos. Al parecer, ese era el regalo para alguna de las niñas, y los reyes decidieron estrenarlo y tener unos momentos graciosos, mostrando así el lado más humano de Leticia. Mirar el móvil el día de la hispanidad. Aunque este año, el día de la hispanidad haya transcurrido con normalidad, no siempre fue así. En una ocasión, mientras la reina saludaba, las cámaras captaron que tenía el móvil en la mano, es decir, que no estaba prestando demasiada atención a la gente, y que saludaba por cumplir. De este modo, las imágenes pasaron a formar parte de las fotos prohibidas de Leticia. La reina siempre ha querido mostrar una imagen amable y cercana al pueblo, pero a veces, errores como este han causado el descontento de algunas personas. Sin embargo, parece que aprendió la lección, pues nunca más volvió a ocurrir algo parecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.